Yo no sé por qué no conozco Teherán, pero Maduro anunció apertura de vuelos entre Caracas y Teherán para promover el turismo. Imagino que debe haber filas de gente haciendo cola para llegar a hacer turismo a Caracas, desde Teherán. Las mismas que habían para hacerlo cuando se inauguró las líneas Damasco-Caracas, las mismas. Porque me estaba imaginando en serio la hilera de gente días y días acampando para poder llegar a conocer Caracas. Venezuela, Palestina e Irán son ejemplo de resistencia contra las potencias de Occidente. Enfrentamos sanciones y el pueblo es protagonista de esa lucha. Desarrollamos planes como el CLAP y la agenda bolivariana. Bueno, ¿qué hizo hablando con el presidente de Argelia o en Turquía? Vamos al punto Argelia. Vamos al punto bien, bien interesante por una declaración que hace Maduro en Argelia. Y en la declaración de Maduro en Argelia no solo vuelve a abrazar el tema palestino como lo hace en Irán y por supuesto lo hace en Turquía, sino en Argelia abraza el tema saharaui. Y esto es algo muy importante con respecto a las reacciones y acciones próximas que va a tomar Argelia con respecto a la decisión que tomó el gobierno de Sánchez en España de favorecer las propuestas de Marruecos con el destino del Sahara Occidental. Las acciones que puede tomar Argelia con respecto a la venta de gas a España y ponerle cosas aún más complicadas al español promedio, que es el que va a sufrir de verdad el látigo de las acciones de Sánchez, va a ser realmente complicada. Solo ahí ya en el costo de la energía es una cosa muy muy grande, pero como advertía en un tuit en ese momento y ahora con estas declaraciones de Maduro volviendo a reflotar el tema saharaui, podemos ver acciones del Frente Polisario que van a poder naturalmente ser calificadas como terrorismo. Eso, financiadas precisamente por el mismo concepto de esas palabras, porque el gas más caro, Argelia es el que lo va a despachar, y todo por no haber entendido una cosa que era lógica desde hace años con respecto al problema saharaui. Esto no puede favorecer a Marruecos porque Argelia va a chillar. La decisión siempre con respecto a cuando España dejó, se fue de esos territorios, el principio de aquel entonces era fortalecer de una vez algún tipo de independencia de ese lugar, porque Argelia jamás va a ser feliz con que Marruecos tenga influencia en un territorio tan extenso. Y el señor está allí. Maduro expresó simplemente la admiración de su país por la firme posición de Argelia en la defensa de los derechos del pueblo saharaui, y dijo que el mundo entero debe reaccionar con el fin de proteger los derechos históricos. O sea, ¿no tiene suficientes problemas en Venezuela que se va a buscar enemigos afuera también? Es que ni siquiera es buscar el enemigo, es generar más caldo, es una cosa que está muy, muy, muy clara. Tú tienes que generar distorsión, todo lo que es una distorsión casi que acordada, porque volvemos al punto, Sánchez no tenía ningún tipo de necesidad de eso con respecto a Marruecos, cuando Marruecos está siendo cada vez menos colaborador con respecto a la situación de Ceuta y Melilla. Hay que recordar que no fue hace mucho tiempo el asunto de la isla Perejil. Hay que ver todas las facilidades que está haciendo Marruecos con respecto a esta gran invasión que está viviendo España. Hay que ver el asunto de la explotación que se está viviendo en las costas cercanas a las Islas Canarias, buscando tierras raras en áreas marítimas que pueden estar aún en discusión. Entonces, lo que Sánchez hizo fue casi que lo que hace Maduro ahorita es eso, también poner la guinda en la torta. Sí, sí. Ahora, estuvo en Turquía, de ahí se fue a Argelia y después a visitar a sus grandes amigos en Irán. ¿Y ya se vuelve? Eso no lo tengo claro, no sé cuándo termina de pasear. Mira, tampoco se tiene muy claro. Consciente de que quieres mantener el misterio, pero quieres decir que tienes una presencia internacional, que puedes pasear por el mundo como te da la gana, la agenda como tal no ha sido completamente clara. Entonces, en cualquier momento puede llegar a Moscú. Ah, mira, Chávez está en Moscú. No, mira, Chávez está en Pekín. O Chávez llegó de nuevo, Caracas. Sí, todo es posible. Pero bueno, PDVSA solicita pago anticipado del petróleo tras incumplimiento de compradores. O sea que empezó a cambiar la mayoría de sus ventas de petróleo al pago anticipado. Sí, los compradores se han escudado del proceso de las sanciones para decir, ok, sí, yo tengo tu petróleo, pero no te puedo pagar porque me van a sancionar. Entonces. O así de simple. Exacto. Entonces el PDVSA, el gobierno chavista, ahora le dice a cualquier comprador, como uno de ellos, te despacho, te despacho un precio mucho más económico que lo que indica el mercado, pero págame antes, financia. Todos van a estar de acuerdo en eso. Y también el Banco Estatal de Venezuela ofertará el 5% de sus acciones en el mercado de valores. Lo anunció Doña Adel, si lo diga. Sí, hace ya una semana hablamos sobre eso, porque el chavismo, para activar otra de las áreas de lavandería, va a colocar un 10% de distintas empresas del Estado, entre ellas el Banco de Venezuela, Movinet, Tantv, cosas de estas, hasta algo de lo que queda de nuestra industria siderúrgica. Entonces van a ir colocando ese porcentaje, un 10% de estas empresas. Hoy la bulla es por lo que se hace con respecto al Banco de Venezuela. Es tan gracioso oír las declaraciones de Delsi, donde le brinda la oportunidad a que compren acciones allí a las comunas. a los fondos de pensiones. Si aquí hubiese alguno quedó destruido con la hiperdevaluación que hemos vivido. Las comunas... Es que es una cosa tan increíblemente absurda y ridícula para poder escudar la batería, que de verdad, el chiste... Uno intenta leer las declaraciones y es difícil no ahogarse. Y estaba viendo que la Voz de América dice que Maduro visita Argelia durante sorpresiva gira internacional. ¿Fue así como de hoy para mañana me voy de gira porque no me invitaron a la cumbre? Bueno, la decisión no, pero sí va de acuerdo al hecho de no ir a la cumbre. Es una cosa a propósito, ¿no? En Maduro se muestra como autónomo, como puede llegar a los países donde supuestamente, si yo no estoy reconocido en el mundo, si el chavismo no está reconocido como gobierno, va y visita estos países. En el caso interesante que llegas primero a Turquía, es válido recordar y siempre poner claro de que Turquía es miembro de la OTAN. Turquía hoy, en el asunto de la guerra de Rusia y Ucrania, tiene una importancia estratégica extraordinaria por tener el control del estrecho del bóforo. Entonces, es muy interesante que la primera parte de esta gira la realice justo a Turquía. En cuanto a lo sorpresivo de la gira, sí es sorpresivo por eso, precisamente para mantener un nivel de choque y de enfrentamiento constante con una retórica simplemente vacía, ¿no? Porque en los Estados Unidos no hay un gobierno que esté hoy con una ansiedad de retirar al chavismo del poder, más bien lo que tienen en los Estados Unidos hoy es un gobierno que dice, ok, Maduro está ahí, vamos a conversar con él. Claro. Ahora hay un canje de deuda por petróleo, un tanquero fletado por una firma italiana, se va a llevar 650.000 barriles, la empresa Eni, después de que Estados Unidos autorizara recobrar deuda mediante recepción de petróleo, ¿hay petróleo para los venezolanos de a pie? Mira, la crisis del combustible en Venezuela cada vez se hace más grande y ahora se prepara otro nivel más de crisis que por supuesto traerá un proceso de desabastecimiento. Porque entre las subidas del combustible, que si bien es escaso, no estamos en las megacrisis que hemos vivido, subió en Venezuela el costo del diésel. Y entonces el diésel es lo que mueve la maquinaria agroindustrial y mueve la maquinaria de transporte en general. Y esa subida por supuesto hace que entonces el agro no pueda despachar hacia las capitales del país. Y vamos a encontrarnos con un nuevo proceso de desabastecimiento. Hay combustible. Ahora tienes que pagarlo a este asunto que si vemos la realidad del precio del combustible internacional hoy, hasta el combustible caro en Venezuela vuelve a ser económico frente a lo que se está pagando afuera. Pero lo cierto de todo esto es que ese pago de deuda con petróleo no es algo nuevo. Simplemente ahorita puede hacerlo de frente una compañía como Eni mostrar de una vez la cara. Lo estamos haciendo dentro del marco de la legalidad. Pero ya muchas cosas de esas se habían hecho a través de tirangulaciones de... Gracias por ver el video